Buen día a toda Venezuela, buen día a Daír desde el Estado de Cogedes. Les informamos que ya se activó la Feria Socialista del Pescado a propósito de la época de Semana Santa que se avecina para el próximo mes de abril. En esta entidad serán expendidos cerca de 20.000 kilos de 5 variedades de pescado a precio solidario. Usuarios de esta feria indicaron no solo el ahorro, sino la calidad del producto que se expende en estas actividades. Esto pues con el objetivo de garantizar la soberanía agroalimentaria al pueblo venezolano. Gracias.